Vamos al punto, con quién podemos hablar, porque es la Coordinadora de Emergencia de la Regional de Salud. El del SNS. Así es, así es. Bueno, la pregunta básicamente, a propósito de la puesta en funcionamiento e instalación del servicio 911 en San Francisco de Macorís, ¿está preparada todo el sistema que funciona en esta provincia para recibir este servicio, doctora? Claro que sí. En lo que compete al Servicio Nacional, directamente a la Regional Nordeste, estamos preparados, ya que desde el mes de enero comenzamos con las capacitaciones a nivel de hospitalarias. Ella sí maneja la hipóloga. Claro que sí. Se comenzaron con las capacitaciones a nivel hospitalaria, porque nosotros brindamos asistencia a nivel de hospitales y unidades de atención primaria, que son las UNAB, que la gente conoce como Policlínica UNAB. Pero desde enero comenzamos con las capacitaciones. Inclusive estamos inmersos, porque como región tenemos ya una provincia, que es la provincia de Samaná, que inició el día 31 de enero, se inauguró lo que es el 911 en la provincia de Samaná. Y se está dando asistencia a todas las regiones. ¿Y cómo anda por Samaná y las terrenas que regó? Está Sánchez, que es el hospital Alberto Gotró, que es un municipal, el provincial, que es el Leopoldo Pou, y el municipal de las terrenas, el Pablo A. Paulino. Doctora, en el caso suyo vemos que está muy empapada, porque ya lo que usted tiene, como es... Desde enero. Eso era lo que queríamos saber. Está involucrada desde enero con esto. Pero como que hemos visto como que las autoridades provinciales de la provincia de Huerta, como que no están empapadas de lo que está sucediendo. Vemos que el general maneja más información que el director provincial de salud. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se han reunido con las autoridades provinciales? Sí, nos hemos reunido. Pero tienen que entender, no sé si lo conocen, que el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional son dos entidades que, aunque están unidas íntimamente, el ministerio es el órgano rector, quien está encargado de los programas, de las atenciones, de las vigilancias epidemiológicas, de todo lo que tiene que ver con gestión, pero de rectoría. Nosotros damos servicios a nivel de hospitales y atenciones... ¿Ustedes son los operativos? Exactamente, el sistema operativo de salud. Es aquí que tenemos... Entonces, nosotros sí estamos... Escúlsenme al doctor, porque están muy bien definidos y ahora es que nosotros... ¿De quién son rectoría? ¿Ustedes son operativos? Yo debo dar la disculpa y me aculpo por lo que había dicho, pero es que realmente, y creo que la población debe comprenderlo, que teníamos esa confusión. Sí, sí, de cómo que no... Y es que al ser un sistema bien dirigido respecto a que se trata de salud y atención de emergencias, están cada quien en sus respectivos lugares, haciendo lo propio. Realmente el 9-1-1... 9-1-1. Es como que uno termina diciendo tres veces uno. No, 9-1-1. Es parte del sistema de emergencia. Sí, señor. Del salud pública nacional. Entonces, hay una gran casa que es la Comisión Nacional de Emergencias, que nosotros correspondemos junto con el ministerio. Todo lo que tenga que ver con emergencias, desastres, sí somos parte. Pero hay una parte que hace la rectoría, nosotros damos los servicios. Servicios médicos a la población. Una pregunta. Escúlsenme, hermano. Ya que llegaron, antes de ayer, llegaron las ambulancias, ¿verdad? No, no, eso se ve bellísimo. Como de sorpresa llegaron. Y nosotros nos comunicamos con una actualidad de servicio. Así debieran llegar los materiales y el trabajo al hospital regional. Y también se sorprendieron de la llegada de las 22 ambulancias. ¿Le avisaron ustedes que esas ambulancias venían? Claro que sí. Al departamento de emergencias, sí. Inclusive, se nos informó que hay 22 unidades de ambulancias, 9 para soporte vital avanzado, que es el paciente que tiene una parada cardiorrespiratoria, que necesita asistencia más especializada. ¿Cómo se llama eso? Soporte vital avanzado. Y hay 13 para soporte vital básico, que es la persona que presentó un cíncope de rápida recuperación. Ya a ese se le puede atender ahí. Pero cuando es una unidad que necesita más atención, pero un paciente que necesita más atención, llega a la unidad de soporte vital. ¿Qué alimento tienen esas ambulancias, tanto una como otra? O sea, el equipo interno adentro que utiliza. Bueno, como conocedora de las ambulancias, porque tengo que conocerlo como trabajo con desastres, las unidades de soporte vital avanzado. Muchas de ellas tienen ventilación, para ventilación mecánica, tienen desfibrilador, que es lo que se le coloca a algunos pacientes, no a todos, cuando hay ritmos desfibrilables, que son solamente dos, se le coloca el desfibrilador, que es lo que la gente dice. La corriente, el chocerle, el chocerle, el tipo de albrinco. Exactamente, pero eso tiene sus indicaciones. Están los laryngoscopios, para intubación, para acceso de vía aérea superior. Ya la soporte vital básico, ese ya son menos, son más generales, no tienen tanto equipo especializado. Pero fue de la cuenta, eso era lo que necesitábamos saber. Sí, doctora, ¿conoce usted cómo van a estar ubicadas esas ambulancias? Usted dice que nueve son para una cosa, trece para otra, pero la ubicación de ellas. las ubicaciones las conoce directamente la provincial, quien es la dependencia del Ministerio de Salud Pública. Nosotros sí sabemos que las asistencias van a ser, para que el público esté bien consciente de esto, que no va a ser de hospital a hospital. Las ambulancias van a recoger al paciente, reciben la llamada, hay un médico regulador en las bases, el cual recibe la llamada, filtra la llamada y ve qué tipo de emergencia se presenta. Entonces envía la unidad correspondiente, si es soporte vital avanzado o si es soporte vital básico. Entonces, esa unidad recoge el paciente en la calle y o en la casa y traslada al paciente al hospital. No va a haber traslado de provincia a provincia ni de hospital a hospital. Solamente es un servicio a la comunidad en la calle o en la casa. O sea que cuando la ambulancia sale, ya sabe a qué tipo de emergencia va. O sea, no es como aquí, por ejemplo, como estamos acostumbrados, un accidente en calle tal y la ambulancia coge para allá ver lo que encuentra. Inclusive, el médico regulador tiene la obligación de comunicarse con el hospital al que va a llevar el paciente para decirle o informarle qué tipo de emergencia va a llegar porque si el paciente está en parada cardiorespiratoria, el paramédico que va en esa unidad va a ir aplicando las maniobras, pero deben prepararse para la unidad de reanimación cardiopulmonar en el hospital que va. Eso manifiesta una inquietud y es lo siguiente. Están esas comunidades que constituyen la provincia de San Francisco de Macorís, bueno, la provincia de Duarte, en condiciones de atender esas emergencias cuando se presenten, porque si usted dice que no hay comunicación de hospital... No, las ambulancias no van a llevar pacientes de, por ejemplo, vamos a poner del hospital Federico Lavandier, que es un municipal de acá, el que queda cerca de la sirena, no, el Federico Lavandier está acá, el que era antiguamente el seguro. El seguro, sí. No va a llevar un paciente de ahí al hospital San Vicente de Paul, sino, o sea, recorre el paciente en la calle o en su casa. Y lo lleva a Lavandier. Para eso estaría otro sistema que se llama CRUE, que es el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, que no está acá en nuestra región, pero que sería de mucha utilidad después incorporarlo. Eso no fue que lo que iban a traer para acá y se negaron porque había una cuestión ahí que no querían entrar en un... Sí, sí. Eso es un tema interesantísimo de tratar. Ese servicio que no se está... No, conmigo. No va a tocar a la doctora hablarlo, pero hay que hablarlo después, amado. Estoy estaciado escuchando la... Que la provincia debería tenerlo y no lo tiene por una cuestión de... Una pregunta, doctora. A ver si ocurriera que se lleva... Bueno, a Lavandier. Vamos a continuar con el ejemplo. A Lavandier y ellos no están en condiciones de darle el servicio que requiere ese paciente. ¿Qué pasaría entonces? Mire, además de ser la encargada de las salas de emergencia a nivel regional, soy la coordinadora de los traslados. Generalmente, tenemos coordinadores, los cuales se comunican de hospital a hospital, para avisar que el paciente grave o en condiciones críticas va a llegar. En esas condiciones, muchas veces, el hospital, el director del hospital, solicita la ambulancia, si no la tiene, se traslada al paciente en la ambulancia del hospital de mayor resolutividad. Porque veo que todo un sistema bien organizado, una preguntita, eso no lo forman ni lo crea el 911. Lo que tiene que ver con... Con esa planificación que usted ha trabajado. El Servicio Nacional de Salud. Es que lo forman. Sí, lo que es la coordinación de... Pero ellos nos vigilan que demos un buen servicio. Sí. Pero sí es el servicio regional nordeste, en mi caso, quien lo dirige la parte de coordinación de traslado de pacientes críticos, pero todas las nueve regiones, las nueve regiones que componen el país. En este caso, ¿es una para recibir casos de emergencia? ¿O sí? Para emergencias, claro que sí, emergencias, pero no emergencias de pacientes muy críticos, porque como sabemos, en la SUNAP no hospitalizan, entonces no tienen por qué estar preparados. O sea, no tienen el equipamiento que se necesitaría para una reanimación. Lo básico, que es la realización de las maniobras de compresiones y un dispositivo que se usa, que es lo que le dicen el AMBU, que es una bolsa la cual insufla a vías a ellas superiores, eso sí lo tienen. Pero en general, debería ser trasladado rápidamente a un hospital de mayor complejidad. sea un hospital. A propósito de la SUNAP, doctora, no sé si quizás le compete a usted, ¿por qué se da eso de que la gente como que no tiene la cultura de ir a la SUNAP y entonces congestionan los hospitales específicamente con las consultas y con cualquier tipo de atención? Yo creo que es más educación y ser un poquito más, o sea, proactivos con ellos, visitarlos en las casas que se está haciendo para indicarles cuál servicio tiene cada unidad. Pero usted sabe que nos falta mucho, se congestionan mucho las áreas de emergencia, pero poco a poco yo creo que con mucha educación y con mucha paciencia y como se están manejando los flujos de emergencia, hay un modelo operativo que se llama triaje, que eso se realiza en las salas de emergencia, hay un modelo que es prehospitalario que se realiza en la calle, un tipo de clasificación de pacientes, pero con esa clasificación se optimizan los tiempos. Eso quiere decir que usted clasifica qué paciente debe ir a sala de emergencia, qué paciente se deriva a reanimación y qué paciente va a consulta. Eso es el triaje. Ya el doctor Morissette explicó más o menos. Una pregunta en su conocimiento, ¿cuál está las cosas que han llegado, digamos, las ambulancias, los vehículos, que han llegado a San Francisco de Macorís, son suficientes para dar el servicio porque me imagino que ustedes tienen una estadística más o menos, digamos, más o menos, digamos, de la cantidad de casos que hay en San Francisco de Macorís en términos de emergencia y esas cosas. ¿Tenemos lo suficiente para implementar el servicio que sea eficiente en San Francisco o en la provincia de Duarte? Sí, yo creo que sí, que 22 unidades de ambulancia son suficientes por el flujo de pacientes que llega a la sala de emergencia. Sí, señor. Sí, señor. Yo, sin tener mayores conocimientos y la cantidad de vehículos es lo que he visto, tanto para policías o para vigilancia de la zona como para el tema de emergencias de salud. Me he encontrado que eso es más que suficiente por lo que conocemos del radio o lo que representa nuestra zona. Sí, señor. Sí. Los distritos municipales son parte del municipio. Claro. Eso tendrán sus propias unidades cercanas. Sí, van a colocarlos estratégicamente, porque antes de llegar todo el sistema se hace un estudio de campo donde son los lugares estratégicos que deben de colocarse las ambulancias por afluencia, por ejemplo, por casuística o por probabilidad. Cuando hay sectores o zonas en las cuales ocurren muchos accidentes como es la recta de Montenegro, en esa zona. Ya se tiene aquí, doctora, más o menos esos puntos específicos se tienen. No lo sé, sinceramente. Sí se hizo, pero no sé dónde exactamente van a estar colocadas porque eso le corresponde al ministerio. Con eso es que tenemos que hablar con la gente de... De la provincial. No, no. ¿Quién se encarga entonces de esa logística? Eso se encarga el doctor Melvin Mendoza que es el coordinador regional. Él está ahora mismo creo que en Santo Domingo, pero hoy, creo que hablé con él ayer, pero él está aquí ya en Santo Domingo Francisco. Pues debe conseguirnos con él una... Que él venga para que puedan ustedes desarrollar su estrategia a través del medio de comunicación porque lo que hemos tratado de hacer hoy de mañana es precisamente ya que es una innovación en la zona del 911 y que la gente vaya comprendiendo que vamos a tener en cualquier punto encontrarnos con una ambulancia estacionada que antes no la veíamos. Sí, perfecto. Pero también vamos a tener más vehículos de vigilancia que antes no lo teníamos. Entonces, los puntos... Creo que la planificación territorial de los puntos estratégicos es interesante porque usted dijo algo. Se toma partiendo de estadística de eventos. Sí, señor. Y es lo correcto. Sí, claro. No, y acuérdese que solamente no se brindan atenciones médicas, también seguridad a la población. El sistema de atención de emergencias y seguridad ciudadana es el 911. Doctora, una pregunta que toca un tanto el plano personal. ¿Cómo así? Adiós. Un señor casado. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. La labor que usted hace de emergencia, yo me imagino que el tema de desastre, ese choque... Eso hay que llamarlo. Exacto. La pregunta mía es ¿cómo ustedes manejan el tema de... Esas emociones. Exacto. El tema emocional, el tema emotivo. Cuando usted ve, por ejemplo, un paciente en estado crítico, descuartizado, semi-descuartizado, qué sé yo. Mire. ¿Cómo se maneja eso? Es... Para todo el ser humano es difícil porque uno, sobre todas las cosas, antes de ser médico, uno es un ser humano. Claro. Pero yo digo que Dios le da no tanto el don, sino le da a cada quien lo que le toca. Y uno para ejercer una labor de ayuda y de asistencia, uno tiene que amarlo porque el estrés y la tensión que se vive en una sala de emergencia, yo duré mucho tiempo, estuve mucho tiempo en el Hospital San Vicente de Paul que se maneja un flujo grande de pacientes, más de 200 por día y hay que amarlo. A mí me gusta la adrenalina, a mí me gusta sentir esa... Sinceramente. Es tanto que si yo no siento esa presión, yo no funcione. Pero hay un caso que te choca a pesar de la experiencia. Claro que sí. Tiene la directora o presta. Sí. A propósito, doctora, de la pregunta que le hace Amado. No, verdad. Siempre nos lo preguntamos. Sí, no se siente mucho. Lo que pasa es que alguien tiene que tener el control. Se lo digo porque yo levanté muchos cadáveres en mi trabajo. Yo fui ministerio público muchos años y uno de los últimos casos que tuve me achocó muy fuerte. Amado, a mí me tocó como médico de emergencia suturar a mi propia hija. ¡Wow! El médico de emergencia era yo. ¿Quién tenía que suturar era yo? ¿Qué fue? Pequeñita de dos años. Nervio de acero. Doctora, yo lloré, me senté, lloré y luego adelante. A propósito de la pregunta que le ha llamado, he compartido con usted en algunas actividades y he visto que su celular no deja de sonar. ¿Cómo maneja usted? Porque los doctores que trabajan en el área de emergencia son mucho más ocupados que los demás, ¿verdad? Por la categoría de su trabajo. ¿Cómo maneja usted eso de la llamada al tiempo familiar y su tiempo? No, gracias a Dios tengo un compañero, sí, que él ha tenido que aprender. Lo comprende, lo comprende. Si no, él ha tenido que aprender porque él sabe que mi trabajo es, o sea, yo amo mi trabajo y que sobre todas las cosas uno tiene que ser responsable y que si uno tiene una, Dios le da responsabilidades a uno, no tiene que asumirlas. Bueno, estamos más que satisfechos con que sabemos que en buena manera está Pandero, doctora. Rosario Reyes estuvo con nosotros, ustedes escucharon sus explicaciones bastante, digamos, enjundiosas y directas para lograr explicarnos claramente cómo funcionará todo. Querido y directo amigo Pedro y de Nazario. Así es. Bueno, señores, nosotros vamos a una pausa. cuando regresemos seguimos con más contenido desde mañana. Gracias, doctora. Muchas gracias por su participación. Gracias. Me imagino. Bye. De mañana.